¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos de un gran beneficio del PAMI para jubilados. Visita en Facebook la página de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. El PAMI lanzó la inscripción a una plataforma con 7.000 talleres y cursos universitarios en modalidad virtual y gratuitos a los que se puede acceder por teléfono celular, PC o tablet. Esta oferta educativa, que puede consultarse haciendo clic en este link, incluye actividades de formación en cuidados, recreación, juegos, gimnasia y aprendizaje, idiomas, educación ambiental, filosofía a cargo de centros UPAMI. Hicimos un estudio previo al lanzamiento y arrojó que el 80% de los jubilados usa alguna tecnología, desde internet hasta celular, pero quizás algunos, quizás con acciones muy básicas. Por eso, muchísimos de nuestros talleres tienen que ver con la inclusión digital, el uso de la computadora y del celular. Un joven lo va aprendiendo solo, pero en el caso de los adultos mayores, tiene que ser una política de Estado, explicó la directora de la obra social, Luana Volnovich. Agregó que esta iniciativa busca una sociedad más inclusiva, que combata el viejismo, el prejuicio a la vejez, y que el PAMI quiere acompañar a los afiliados a cumplir sus planes y sueños. Respecto a los talleres, no requieren estudios previos ni tienen ningún costo. Están destinados a promover el autocuidado de la salud, estimulando el movimiento, la expresión artística, la alfabetización, a reforzar los hábitos saludables y propiciar el intercambio y la participación social. Como todos son en modalidad virtual, permiten inscribirse en cursos de cualquier parte del país. Los cursos universitarios UPAMI, la Universidad de las Personas Mayores, están desarrollados gracias a convenios con universidades nacionales. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete, recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.